Música Bueno, les cuento que ya tuve el primer problema con la Eurobot Algo muy simple, pero que probablemente les puede pasar a ustedes también Porque todas fueron armas en la misma fábrica En el freno trasero comencé a sentir como una tensión antes de frenar La verdad es que es un poco extraño porque además cuando presionabas muy fuerte Pasabas de largo y terminas bloqueando la rueda Entonces no era fluido, no tenía una frenada constante Dado eso, me preocupé y empecé a mirar qué cosa podía haber dentro del circuito Y bueno, aquí les voy a mostrar qué es lo que encontré Bueno, yendo aquí, empezamos a mirar y encontré Una pieza suelta Esta pieza va alojada acá arriba Y aquí hay un perno que se tiene y tiene unos sellos Todo esto completamente suelto Cuando yo freno Esto presiona hacia arriba Pero si está con problemas Esto genera la tensión que yo sentía en un principio Entonces ahora lo vamos a corregir Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar esas dos tapitas Luego vamos a montar esto como corresponde Y vamos a poner traba tuercas lock tight Con la intención de que después no salga nunca más esto Porque estas cosas con la vibración podría tender a salirse Y es una protección que es altamente necesaria Porque además sostiene el vasito del freno trasero Vamos a sacar los pernos primero Nos damos cuenta que el problema es con la pieza que empuja el pistón Que es esta Que se mueve a través de la palanca La cual tiene dos tornillos Uno arriba y otro abajo Que regulan el cuanto empuja hacia arriba el pistón Lo interesante de esto es que si esto no está bien regulado Finalmente podría estar empujando muy poco el pistón Y si eso ocurre Evidentemente vamos a tener una menor presión Hacia la pinza de freno trasero Entonces vamos a dejar bien regulado Apretar los tornillitos Dejar montado Poner el protector Y vamos a probar que tal anda nuevamente Ya está listo Las piezas están montadas Colocamos los tornillos en donde correspondía Y el funcionamiento ahora es suave Con la mano Vamos a moverlo Todo bien Ya no hay esas fricciones en principio Y después se ponía duro Ahora está arreglado Espero les sirva el tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!